La situación legal de Jenny Rivera aún no se resuelve. Los hijos de la conocida diva de la banda están a la espera de que les entreguen la auditoría, hecha por Rossi y Juan Rivera. Todo parecía que iba súper bien, pero ahora recientemente se filtró una información que asegura que hay un dinero faltante en la herencia de la cantante. Supuestamente ese dinero falta porque nunca se contrató al productor que llevaría la música de la madre de Chiquis Rivera. Con información extraoficial que circula en el perfil de Instagram, de Escándalo se revela que este dinero falta porque nunca contrataron al productor que llevaría la música de Jenny Rivera. Aquí se indica que este dinero se lo quedaron Juan y Lino. Con sus propias palabras, Escándalo en Instagram escribió La auditoría que se realizará para saber que todo iba marchando bien con la herencia de Jenny Rivera salió mal, al grado que ya Juan, Rossi y Jackie no se hablan. Este tema, por supuesto, repercute a todos los hijos de Jenny Rivera. Todos y cada uno de ellos han salido adelante por sus propios méritos, pero obviamente también se les involucra con su famosa madre Jenny Rivera. En Instagram, Escándalo también agregó Parece indicar que un dinero que se les dio para contratar un productor profesional para que se dedicara a trabajar en las canciones de Jenny, pues ellos se lo quedaron en vez de hacer lo que se les había pedido y por lo que se les dio el dinero. Es por eso que Jenny no se escucha mucho. Recordemos que Jenny Rivera, mejor conocida como la diva de la banda, fue una de las mujeres más trabajadoras dentro del género regional mexicano. Su música traspasó fronteras y llegó a ser una de las artistas más escuchadas. Se ha especulado que la fortuna de la diva de la banda ha crecido demasiado conforme pasan los años. En un tiempo se dijo que la cantante amasó una fortuna de al menos 25 millones de dólares. Ahora se dice que por lo menos Jenny Rivera tiene una fortuna de más de 300 millones de dólares. Cuando Escándalo dio a conocer esta noticia a través de Instagram, después de unos momentos publicó un mensaje que al parecer Juan Rivera escribió en privado. Con sus propias palabras, el hermano de Jenny escribió Eso que publicaron es m******, tan fácil está la solución. Solo nombren a ese según productor y le preguntamos. Verán que eso es m******, que ese productor no existe y que es 100% falso. Juan Rivera dijo que si alguna persona tiene alguna duda con la auditoría, que les pregunten a ellos directamente, que así de fácil lo pueden arreglar todo. Juan también agregó que si sus sobrinos quieren, pueden hacer esta auditoría pública. Sobre esto él mencionó, que mis sobrinos hagan la auditoría pública, que ellos saquen los números. ¿Por qué ellos? Porque Rosy legalmente no puede, pero ellos sí. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa auditoría, pero sé que todo está 100% correcto. ¿Cómo? Porque he conocido a Rosy toda su vida, y sé lo decente y honesta que es y fue con eso. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.